2.000 reos en fase de confianza participan en diferentes labores sociales y en trabajos de emergencia en El Salvador, según informó este 2 de enero Osiris Luna, director de centros penales. El gobierno inició con la entrega de un aproximado de 1.4 millones de paquetes alimenticios que llegarán a las familias salvadoreñas, entrega en la que participan al menos 1.000 reos. Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional informó que se entregarán unos 70.000 paquetes diarios y para este sábado se realizó la entrega en los municipios de Nejapa y Apopa. Las autoridades también manifestaron que los privados de libertad también estarán realizando trabajos en remodelación en casas comunales, entre otras actividades productivas.